La Policía Nacional y la Guardia Civil contarán con grupos específicos para tratar delitos de odio. Es una de las conclusiones tras la comisión celebrada este viernes para tratar de frenar la escalada de este tipo de crímenes que han ido aumentando en los últimos años y no sólo contra el colectivo LGTBI. El gobierno ha anunciado la creación de grupos de delitos de odio específicamente dedicados a esta tipología dentro de todas las unidades de información de la Policía Nacional y la Guardia Civil. Además quiere incidir en la prevención con herramientas de evaluación de riesgo que ya se usan en el sistema Biogen para casos de violencia de género. Las medidas las ha anunciado el Ministerio del Interior tras la reunión de la Comisión de Seguimiento de Delitos de Odio, presidida este viernes por el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y a la que ha asistido el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. Interior reforzará también los recursos personales de la Oficina Nacional de Lucha contra los Delitos de Odio, creada en 2018. En el Ministerio han informado de un crecimiento constante en torno al 9% anual desde 2014 de este tipo de delitos. Se reforzarán también los mecanismos de coordinación entre las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado con las policías autonómicas y locales. Asimismo, en la reunión de este viernes se han abordado los delitos de odio contra el colectivo gitano, que sufrieron un incremento superior al 57% en 2020. Y en nombre de estados proficos, que se ha encontrado los...? ... Gracias.